¿Estás listo? Hola, soy Fa y él es Alejandro. Yo soy Alejandro. Alex es mi novio, por cierto. Y cuando empezamos a salir, yo le pregunté así de Oye, ¿y qué casa de Hogwarts eres? Que no sabía. Porque nunca he hecho el test de Pottermore. Dice que alguien le dijo alguna vez que él parece ser Hufflepuff. Que probablemente es Hufflepuff, entonces esa es nuestra apuesta. Y pues tenemos que confirmarlo. Te voy a hacer múltiples tests. Todos en el orden en que a un mago se les hace. La primera pregunta es, ¿vas a ser inglés o vas a ser gringo? Inglés. Ok, cool. Te vamos a llevar con Ollivanders a que descubras tu verita. Ok. Ok. Necesitas contestar esto muy, muy, muy honestamente. Estas son las opciones. ¿Cómo te escribes a ti mismo? De una altura regular, así como promedio, chaparrito o alto. Promedio. Tus ojos son oscuros, café oscuros o negros, cafés. Ah, cafés. ¿Cuál es el día en el que tú... ¿Qué? Ah, ok, Andy. Es número paro. Ajá, es número paro y paro el que naciste. Odd, ¿no? Odd es un paro. Ah, sí. ¿Y ven? Paro. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Quién es el que estoy en inglés, no yo? ¿Qué te enorgullece más? ¿Tú, eh, kindness? ¿Cómo es? Mi... ¿Cuán amable y... ¿Cuán amabilidad? ¿Tu optimismo? ¿Tu determinación? ¿Resilience? ¿Cómo que... Thinny solo y te encuentras como con varias opciones que decides tomar? A la izquierda hacia el mar, derecho hacia el bosque o a la derecha hacia el castillo. Hacia el castillo. ¿A qué le tienes más miedo? ¿Al fuego? ¿A la oscuridad? ¿A la...? A aislamiento, gracias. ¿A los espacios pequeños o a las alturas? Yo creo que a las alturas. En el cofre de artefactos mágicos, ¿qué elegirías? Un espejo ornamentado, una botella vieja, como que así como con polvo y tal, una llave dorada, una daga plateada, bounce scroll, ¿qué es eso? Un pergamino. Ok, un pergamino, una joyita que brilla muy bonito, o un guante negro. Brilla como tú. No sé. ¿No me dice el color? Pues yo creo que es un guante negro, porque es negro. Estoy de acuerdo. ¡Uh! Te toca chestnut wood with dragon heartstring core. Ya tenemos tu varita. Ahora, iremos a tu casa de jabonitos. ¿Estás listo? Pero no lo veas, ¿ok? No veo. No, pues sí, pero no lo veas. ¿No veo qué? ¿El bosque o el río? El bosque. ¿A qué pesadilla le tienes más miedo? Estar en un lugar muy alto y de repente te das cuenta que no hay como barreras ni nada que te protejan de que caigas. Un ojo en la oscuridad de una cerradura en una habitación sin ventanas donde estás encerrado o estás fea. Despertar y darte cuenta que ninguno de tus amigos o tu familia saben quién eres. O ser forzado a hablar en una voz tan como mensa y silly que casi nadie te entiende y todos se ríen de ti porque es cute. Yo creo que esa... ¿Esa es la que te da más frighten? No te da pendiente... ¿Que no sepan quién soy? Pues no, está bien. Tengo cosas de las que me tengo que deshacer. Elige un poder. El poder de leer la mente, de la invisibilidad, fuerza superhumana, de hablar con los animales, de cambiar el pasado o de cambiar tu apariencia. Invisibilidad, porque así me podría meter a conciertos gratis y abuelos gratis. Venga, Monterrey. ¡Ah! ¡I love it! Para entrar a Howard's tú necesitas tener una mascota. Y tú puedes elegir... Ay, si no me equivoco son cuatro opciones. Una chinchilla. No, no se pueden. Un perro. No, tampoco se pueden. Son... Ya sé. Vamos a elegir primero qué animal y después vemos el tipo de. ¿Santo, búho, sapo? ¿De esas qué prefieres? Un búho. Ok. A estos son tus... No sé si los quieres buscar en Google, porque te los muestro si quieres. ¿Towny owl? Yo también tuve que hacer esto cuando hice el test. ¿Scritch owl? ¿Brown owl? ¿Snowy owl? Yo elegí este. Porque es tan lindo, mira. No, el screech owl se ve bien chido. El screech. ¿Qué crees que es más difícil lidiar? ¿Hambre? ¿Frío? ¿Soledad? ¿O aburrimiento? ¿O se ha ignorado? Yo creo que el frío. Me da mucho frío a mí. Ok. ¿Cuál de estos adjetivos odiarías más que alguien te llamara? ¿Ordinario? ¿Ignorante? ¿Cobarde? ¿Selfish? ¿Ego vista? ¿Ego vista? ¿Ignorante? Tienes cuatro cáliz enfrente. ¿Qué eliges? Uno que tiene espumita y tiene un líquido dorado que brilla. Y parece como si tuviera como diamantitos molidos. Uno que es como súper smooth. Se ve como espeso, morado, así como del color de una plomb. Y huele a chocolates y siruenos. Un líquido dorado muy brillante que hace que como que medio te duelan los ojos. Y como que hace reflejos dorados en toda la habitación. O un misterioso líquido negro que parece como tinta. Y que suelta como un humo que no te deja dormir. Supongo que te vas a tomar uno de estos. Yo creo que el... ¿Este? El morado, sí. ¿El morado de chocolate y ciruelas? Ajá. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. ¡Eres Ravenclaw! ¡Qué emoción! ¿Por qué? Porque está bien padre ser Ravenclaw. Mira, yo la primera vez que hice este test fui Ravenclaw. Después pasaron años, lo quitaron de Pottermore. Y pasaron años y lo volví a hacer. Y salí Gryffindor. Entonces lo que yo creo, yo creo mucho en la teoría de que en realidad solo son tres casas. Y Gryffindor no existe, sino que es quien decide ser valiente. Entonces yo creo que soy tan Gryffindor como Hermione. Que es obviamente el Ravenclaw. Pero decide ser valiente. Te voy a decir un poco sobre tu casa, ¿ok? Ok. Mira, estos son los famosos. Tienes a Luna Lobu, tienes a Cho Chang, pero no nos importa a Cho Chang. Tienes a... ¡Olivander! El señor que te vendió la varita. Él es el que le da las varitas a todo mundo. Y estos son tus traits. Inteligente, sabio, astuto, withy y un individuo. Está padre, ¿no? Sí, me gusta. Tu último test es un poco difícil porque este, si no me equivoco, sí lleva tiempo. O sea, lo tienes que contestar lo más rápido que puedas. Y son como dos opciones y tienes que hacer... Y todos los tests son diferentes. O sea, el algoritmo está cambiando. Este test te va a decir cuál es tu patronus. ¿Sabes qué son patronus? No. El patronus es la figura que toma tu hechizo, que es el expecto patronus. El patronus es este animalito que se toma, que dice mucho de ti como individuo y tal, para protegerte de los dementores. Los dementores son las criaturas estas que son los guardias de Azkaban, de la prisión. Entonces los dementores lo que hacen es acercarse y dicen que es el beso del dementor y te succiona el... Entonces es muy fuerte porque se agarran de los momentos felices. Entonces empiezan a... Se empiezan a aparecer y todo se empieza a congelar. Y sientes el frío y es como muy impresionante. Y estos dudes, pues te matan. Y la única manera de resistirlo es hacer el expecto patrono. El hechizo de protección. Ajá. El tercer libro es donde a Harry como que es To It's a Thing, que es la película que hizo Cuarón. Y en el quinto, cuando ellos están en The Fifty Year, es cuando todos están aprendiendo a ser sus patronos, porque es cuando todo está amenazando más y necesitan saber protegerse. Cuéntale la leyenda. Que los patronos, como dicen mucho de ti como tal, se complementan con las personas que quieras. Eso es muy interesante. Por ejemplo, los papás de Harry tienen patronos que se complementaban, pero Snape se obsesionó tanto con Lily, la mamá de Harry, que él cambió su patronus. O sea, algo que es imposible, lo cambió para ser tal cual, igual a la mamá. Y tienes, por ejemplo, a Hermione y a Ron, que tienen uno de ellos una nutre, el otro no recuerdo qué, pero son estos dos animales que en la naturaleza se persiguen unos a otros y están como... así. Está bien padre. O sea, pueden ser cosas muy chidas y cosas muy mensas también. Hay de todo. Es muy bonito este texto. De hecho, es lo que yo voy traduciendo y tú lo haces. Es muy bello, me gusta mucho. Así se ven los patronos. El patronos es un tipo de fuerza positiva que se proyecta para que un dementor sea como detenido. Esto lo dijo Luke, que es el maestro que les enseñas a los patronos. Relájate y piensa en tu memoria más feliz. Es súper importante esto, los patronos. Si no, no funciona. Una hoja, una espadita o una espina. ¿Brillante o no es sombra? Arriba, por abajo o alrededor. ¿Pasar algo por arriba o por abajo? ¿Qué le dijiste? Se te fue. No contestaste. Too slow. Sí, necesitas hacer reflejos rápidos. Así es el hechizo. No, está bien, vamos a continuar. Dirigir, salvar o escapar. Este test es muy ambiguo, o sea, tú tienes que como ver qué. Y pensar que lo estás usando, o sea, esta es la prueba de lo usando porque... ¡Ahí viene tu patronos! ¡Oh, casi! ¿Quién o por qué? ¿Blanco, negro o gris? Negro. Escoge. ¡Qué sorpresa! Necesitas hacer con la varita tu patronos. ¡Ya se está rolando, ya se está rolando! ¿Tu patronos qué es? ¡It's a Weasel! ¡It's so cute! ¡It's a Weasel! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Cómo te sientes de ser Ravenclaw y de que sea una comadreja? No sé, ¿cómo me sientes sobre las comadrejas? Nunca he tenido una interacción con una comadreja en que las piensan mucho. Tenemos que investigar un poquito sobre comadrejas, por favor. ¡Eres tú! ¡Eres tú bailando! ¡Eres tú bailando! Tenemos que poner stink bombs. ¡Eres legenda monstruos slayers! ¡Mira ese! ¡Está bien hermoso! ¿Por qué monstruos slayers? ¡Felicidades de Wendigo! ¡Oh, Dios mío! Se supone que brillan morados bajo los negros. Como un prince. ¡Soy un estaleón blanco! ¡Son súper hermosos! ¡Mira! ¡Son caballitos! ¡Es como Spirit! ¡Es como Spirit, pero blanco! Y así, o sea, si yo estoy haciendo algo así, tú te puedes subir aquí en la espalda y ya te llevo a pasar. ¿Estás contento? ¡Estoy contento! ¡Estoy contento! ¡Vamos a celebrar! ¡Ya! ¡Qué padre, oye! ¡Estoy muy contenta que eres Ravenclaw! Pensamos que ibas a hacer Hufflepuff. ¿Para qué me lo querías Ravenclaw? Y ya, esto es todo. Hicimos estos tres tests porque era como el paso a paso necesario. Podíamos solo hacer como el de Ravenclaw, pero quería que supieras todo sobre ti en el mundo de JK. Nos falta Hilbert Mourney, pero él eligió ser inglés, entonces... Yo no he hecho el test de Hilbert Mourney, que es la escuela de hechicería en Estados Unidos. Este... Meh, yo no lo quiero hacer porque yo creo que yo soy más... A pesar de que como estamos en México, si fuéramos hechiceros, técnicamente iríamos a Hilbert Mourney. Es interesante eso. Muchas gracias por ver el video, espero se hayan divertido con nosotros. Espero les haya gustado la cara y la emoción de Alex cuando veía cómo podía iluminar todo en el test del Patronos. Y bueno, nos vemos la otra semana. Adiós. Adiós. ¿Te sientes como cargado hacia un lado o en el centro? Necesitas estar cargado hacia un lado. Como cargado hacia allá.